hola gente bella y querida cómo están cómo está todo cómo va este lunes bueno lo esperado rocio flores se ha sentado en su programa de anna rosa del programa del verano y ha hecho sus primeras declaraciones luego del triunfo de nuestra querida olga moreno entonces bueno ya se encontraba muy radiante verdad súper feliz pletórica y dispuesta pues a decir realmente lo que lo que siente en estos buenos momentos después de cuatro meses para rocío flores la victoria de olga moreno de supervivientes es un triunfo personal del que no quiere despertar cuando me abracé a olga dice rocío flores sentí paz y tranquilidad y hacía mucho tiempo que no lo sentía tal cual como cuando abrazas a tu madre no que lo que sientes es sosiego paz tranquilidad tranquilidad sobre todo cuando has pasado por problemas no por problemas duros toda esta batalla que ha tenido que luchar esta chica porque yo me imagino que ella nunca al 100% habrá hablado con su padre de cómo se sentía no me imagino que ella le mostraba a su padre en estos cuatro meses la mejor cara para no cargarlo a él con más dolor y más problemas entonces dice sea como fuera el rocío ha dejado claro que nada ni nadie va a enturbiar el momento de la máxima felicidad que está viviendo junto a su familia y me parece que hace muy bien que nada ni nadie empañe y perturbe toda esa felicidad que está sintiendo ahora mismo esta chica y su familia rocío flores ha reconocido que todavía se siente en una nube y que no se esperaban que la concursante pudiese llegar tan lejos tan lejos no y entonces bueno alessandro lecchio ha aprovechado la presencia de rocío flores para preguntarle qué le diría a los que han criticado la han criticado no y ella dice la gente no opina de manera objetiva es que son unos reventados pero bueno ahí está y me parece muy bien que ya he dicho eso no porque por ejemplo anoche en sálvame deluxe ninguno fue objetivo el único que fue objetivo objetiva fue marta lópez y maría pan patiño sí que me di cuenta aunque me da la sensación de que dependiendo donde esté patiño ella dice algo pero bueno anoche en el deluxe me dio la sensación de que maría patiño estaba reculando de a poquito y muy disimuladamente entonces bueno cuando dice rocío flores la gente que no opina de manera objetiva es que son unos reventados inmediatamente ha saltado antonio rossi no porque evidentemente cada cosa que diga rocío flores pues tiene que tener detractores y críticas y correcciones instantáneas y dice cosas que no hacen con rocío carrasco entonces antonio rossi rossi dice le recuerda que todo el mundo es libre para opinar lo que quiera esto es un concurso y cada uno elige el que quiere todos son lícitos y respetables todas las opiniones y evidentemente ahí mismo por supuesto salta joaquín prath porque joaquín prath un día te dice algo bueno y al otro día te dice algo malo porque joaquín prath en todo este tiempo y a sabiendas de que ana rosa no apoya al 200 por ciento a rocío carrasco pues nada cada vez que rocío flores dice algo pues por ejemplo el tema de la carta y era necesario que escribir esa carta o sea se hacen preguntas que son totalmente ilógicas que no parecen de una persona de cuarenta y tantos años y que es periodista y que ha recorrido el mundo y que sabe pero se sabe que muchísimas de estas preguntas y muchas de estas reacciones contrarias se deben a que hay una ley en esa cadena de que hay que apoyar a rocío carrasco y en el programa de ana rosa ellos son un poco más flexibles pero siempre de algún modo tienen que dar caña a todo aquello que diga rocío flores entonces claro joaquín prath dice lo que está diciendo antonio rossi esto apúntate lo porque es importante es importante saber ganar y también saber perder lo de lo decíamos de jan marco pero es importante también saber ganar hazme caso ahora más que nunca claro yo creo que todo este tiempo todos estos cuatro meses yo creo que esta familia flores moreno rocío flores para mí ha sido una una etapa mala una etapa negativa una una etapa de aguantar perderlo ante la audiencia ante ante el televidente porque puesto que los han puesto a todos verdes entiende entonces me parece que está además de ese comentario de joaquín prath entonces según joaquín prath él le dice esto rocío flores porque ella ha declarado que ya marco había sido una auténtica decepción para ella porque no había felicitado a olga tras la victoria una reacción que tachaba de mal perdedor lo cual me parece que es lo más lógico y sensato no ante todo hay que tener compañerismo y educación para mí a nivel personal ha sido la decepción del concurso como persona sin embargo como concursante me ha encantado ha dicho rocío flores pues me parece muy acertada sus palabras porque tú imagínate que hubiese sido ya un marco el que gana y entonces holga moreno no se acerca a felicitarle pues imagínate como lo hubiesen puesto hasta el sol de hoy estuviesen rajando del mal compañerismo y mal perder de olga moreno no entonces en ese sentido este yo sí que me di cuenta que desde que holga lo le tuvo que nominar esa vez porque ya no lo quería nominar ya él le hizo ya dijo mira te espero en la bajadita el día que me toque nominar te nomino y así lo hizo porque ya un marco tiene mal perder y además le vi muchas miradas después de allí muy malas tengo la sensación creo que él ya desde hace tiempo ya había visto que ella era fuerte y ya no ya no le tenía cariño porque cómo es posible que una recién llegada como lola la salvase dos veces y todo lo la lola no sé ya marco tuvo muy mal perder y mostró otra cara y rocío flores tiene toda la razón en lo que ha dicho por otro lado rocío flores dice que está radiante y que está en shock al recordar ese bonito momento en el que anunciaron que holga era ganadora no y tanto ella como su hermano le llaman era la ganadora del reality yo no me lo esperaba que fuese a ganar dice rocío no ha confesado además tiene claro que esto también es un reconocimiento público del que de que holga moreno tiene un gran apoyo tanto dentro como fuera del reality con respecto al hermanito no esté ella dice que ellos pidieron permiso porque el chico ya dice ya él es mayor de edad va cumpliendo años y él sabe perfectamente tomar sus decisiones entonces ella dijo que él quiso ir al plató que nadie se lo propuso al le nació a él ir y recibir a holga entonces pidieron permiso hay en producción le dijeron que sí y también pidieron permiso para que se subiera la hija de holga lola que cuenta con ocho añitos y le ahí sí le dijeron que no porque era una menor de edad entonces para todas aquellas personas que están diciendo no que que le lavaron el cerebro al niño que se subiera para hacer más teatro show ganar más dinero para predisponer o indisponer a rocío carrasco que no fue así que eso lo decidió el mismo david flores por otro lado pues nada rocío flores ha dicho que hoy ha hecho un gran concurso lo ha tenido muy complicado fuera del concurso y la gente lo ha valorado todo ha dejado claro además que rocío flores tanto rocío flores como su padre han dado infinitamente las gracias y que están súper contentos y agradecidos hasta el fin del mundo con toda la gente que ayudó a ganar a holga rocío flores ha dejado claro que todavía no le han podido contar todo a holga es evidente o sea han sido muchas las celebraciones es muy poco el tiempo y la adrenalina está a tope no y que de momento sólo sabe cosas sueltas una de las primeras cosas que parece haberle contado es el verdadero significado de la famosa frase esta de de la erudita de rocío carrasco que es aquella de no tienes ñoño una palabra que ya tuvo que leer durante el concurso en superviviente y de las que por fin conoce su origen entonces claro ella dice imagínate cómo ha reaccionado ha sido las únicas palabras que ha querido decir respecto a este tema es decir no ahondó en ese tema pero yo me imagino bueno me imagino que en privado se ahondaron hablaron y holga se debe haber quedado de una pieza pero evidentemente rocío flores no lo va a decir en televisión y también por supuesto recalca que esa frase le parece horrorosa además la hija de antonio de flores rocío flores ha explicado que holga moreno no se arrepienta de haber hablado de su familia en el concurso ella me ha confesado que cuando melisa le hablaba de su familia a ella también le daban ganas de hacerlo no hay nada malo en ello y también holga le dijo que toditos los concursantes estando estando allí en la playa todos hablaban de su familia todos recordaban a sus familiares todos recordaban episodios de su existencia y es normal yo o sea en el programa salvamiento los programas le han dado una anormalidad que un ser humano hable de su propia vida o sea tú si estás o sea es que inclusive mira tú estás en la peluquería estás en cualquier lugar y te topas con alguien y de repente por cosas del destino tú cuentas detalles de tu vida que no tienes por qué hacer pero lo hace con un desconocido entonces más estas personas que han estado ahí 101 días en el que el 24 horas se dice pronto pero 24 horas son 24 horas en esa playa sin tener nada que hacer en esa soledad en aquel solazo sabes ahí no hay televisión ahí no hay nada para pasar el tiempo y evidentemente los lazos se forjan más tanto los lazos buenos como los malos las amistades y las enemistades pero que también esas largas horas para hablar de todo y contar tu vida y tus penas y tus alegrías entonces yo sinceramente nunca entenderé claro lo hacen para justificar para criticar para tener como como rajar de olga y de todas las familias pero evidentemente yo creo que olga las veces que hablo de sus hijos de rocío y de david porque son sus hijos y no me voy a cansar de decirlo lo hizo desde el respeto y además cuando habló de sus problemas con carrasco pues también o sea porque eso es eso es una sombra que ella tiene en su familia desde hace 20 años tantas denuncias y tantas tantas guerras no durante todo este tiempo ella y molestando no detrás perturbando haciéndoles gastar dinero entonces evidentemente ella tendrá derecho a hablar de eso es como cuando tú tienes una deuda y tú siempre estás hablando de esa deuda porque no te la puedes quitar de encima por ejemplo si ese fuera el caso entonces en el caso de olga moreno pues mira ella es un ser humano y habló de su vida que quede claro que ella habló de su vida al lado de su marido habló de los hijos de su marido y tiene todo el derecho también habló muchísimo de su hija lola lo dije en otro vídeo todos los concursantes han dicho que ella no se quitaba lola de la boca pero por supuesto que de eso de eso no no se va a hablar en salva me sabes o sea porque simplemente eso no interesa bueno gente bella y querida ha sido todo por el momento ya te entregaré otro vídeo más tarde de momento quería informarles rapidito de lo que había dicho rocio flores en el programa del verano por supuesto como siempre estuvo bellísima y muy simpática bueno gente bella y querida si te ha gustado el vídeo dale like si te gustan mis vídeos suscríbete porque no y dale a la campanita para que te avise cuando he subido un vídeo y puedas escucharlo y disfrutarlo como lo hago yo al hacerlo un beso enorme y hasta el próximo vídeo chao